¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El quien te saluda es tu amigo Ángel Rojas y en esta oportunidad te traigo un tutorial de cómo crear un corazón color rojo en 3D y también te invito a que te suscribas a nuestro canal de esa manera no te perderás los próximos videos tutoriales y en la descripción de este video te estaré dejando el archivo de los materiales y también del corazón editable y ahora sí empecemos con nuestro tutorial. Una vez que ya tenemos nuestro archivo vamos a descomprimirlo ya tenemos nuestro archivo ya descomprimido y ahora voy a abrir nuestro programa de Cinema 4D luego voy a ir a la opción de archivo y voy a presionar en abrir y aquí voy a ubicar el archivo descargado en mi caso lo tengo en escritorio y luego en carpeta rojo y aquí tengo corazón modelado y voy a seleccionar aquí luego en abrir y como aprecian ya tenemos nuestro corazón en 3D ahora para darle un color voy a ir a la opción de crear y luego en cargar materiales y también los materiales estarían dentro del archivo como aprecian lo tenemos aquí voy a seleccionar en materiales y luego en abrir y ya tenemos nuestros materiales y luego para darle un color este material lo voy a arrastrar encima de extrucción y como aprecian se ve muy bien nuestro corazón y también voy a crear un texto voy a colocar de esta manera y luego voy a presionar en texto y voy a colocar la palabra te amo como aprecian ya lo tenemos ahí y luego voy a cambiar el tipo de texto ustedes pueden escoger el tipo de texto lo que les parezca mejor en mi caso voy a colocar este fuente ahí está bien luego en tamaño en alto voy a colocar 80 ahí me parece mejor ahí está bien luego voy a presionar en tapas voy a seleccionar en tapas voy a seleccionar primero el texto luego en tapas y aquí seleccionamos también redondeo y en tamaño voy a colocarlo en 3.87 en segmentos voy a colocarlo en 10 ahí me parece mejor ahora voy a duplicar este texto ahora voy a duplicar el texto solamente manteniendo presionado la tecla control y con el clic sostenido arrastramos a este espacio y ya tendríamos el texto duplicado ahora para visualizar voy a separarlo del otro texto y voy a colocar su nombre del texto y acá voy a colocar texto 2 para no confundir también acá voy a poner su nombre texto 1 y ahora sí voy a seleccionar en texto 2 luego en objeto y aquí voy a colocar voy a cambiar el texto la palabra mi amor como aprecian y ya tenemos el texto voy a cambiar de tamaño voy a colocar 50 también si desean pueden cambiar el tipo de texto voy a cambiar el tipo de texto dependiendo de ustedes podrían dejarlo ahí o también cambiar de texto pues en mi caso voy a cambiar el texto voy a dejarlo ahí y como aprecian se ve muy bien nuestro corazón ya en 3D solamente nos faltan unos colores del texto ahora este material arrastramos encima de texto 1 también en texto 2 ahora voy a ir a la herramienta de suelo y aquí tenemos la herramienta de cielo voy a seleccionar ahí y luego voy a presionar en etiquetas etiquetas render y después en composición aquí voy a desmarcar la casilla de visible por la cámara de esa manera y luego este material lo llevamos encima de cielo y ahora voy a renderizar para ver cómo está quedando nuestro corazón y como aprecian se ve muy bien voy a moverlo de esa manera también texto 2 voy a ubicarlo un poquito mejor más abajo voy a renderizarlo ahora voy a presionar en instrucción luego en este icono de etiquetas y aquí voy a seleccionar exclusión luego voy a arrastrar texto 1 en este espacio también texto 2 y ahora voy a renderizar y en esta parte deslizamos el icono que se encuentra aquí luego voy a presionar en excluir y ahora voy a renderizar para ver cómo está quedando y como aprecian se ve muy bien para las personas que desean modificar el texto simplemente damos clic en texto 2 luego lo cambiamos el texto lo voy a borrar luego ponemos cualquier nombre podría ser el nombre de tu enamorada o algún nombre en especial en mi caso voy a colocar el nombre de melisa y como aprecian ahí lo tenemos el corazón con la letra de te amo melisa entonces de esta manera cambiaríamos nuestro texto ahora para guardar en formato png simplemente vamos a la opción de editar configuración de render luego en salida y luego presionamos en el icono de salida luego en película video y aquí voy a escoger HDTV 108025 luego en guardar aquí voy a escoger la ruta y yo voy a escoger escritorio y también podrían colocar el nombre voy a poner corazón corazón rojo luego en guardar en formato voy a presionar en png y en canal alfa voy a marcar esta casilla luego voy a presionar en esta parte en anti-aliasing y aquí voy a escoger en mejorado de esta manera ya terminé con la configuración de render ahora voy a cerrar esta ventana ahora para guardarlo voy a dar doble clic en el icono del medio en renderizar en el visor de imagen y como aprecian empezará el renderizado y ya terminó nuestro renderizado voy a cerrarlo ahora para visualizar como quedó nuestro corazón en formato png voy a ir en escritorio y aquí ya lo tenemos bueno quedó de esta manera nuestro corazón de 3D bueno pues amigos y amigas conmigo será hasta una nueva oportunidad si te gustó o te sirvió este video suscríbete a nuestro canal de esa manera no te perderás los próximos videos tutoriales gracias